Cuando hablamos de humedades es bueno conocer los diferentes tipos y también la procedencia, siempre que sea posible, claro, porque hay humedades que a veces nos vuelven locos y no sabemos de dónde vienen. Pero por lo general las humedades pueden ser o bien producto de la condensación, esto suelen aparecer en cocinas y cuartos de baño y son un producto de la condensación. Cuando tenemos un exceso de humedad, imaginaros, en la ducha, en invierno sobre todo, cuando más aparecen estas humedades, tenemos una temperatura alta con una humedad muy alta también, producto de ese vapor que se produce en la ducha o también en la cocina cuando estamos cocinando y se encuentra con una superficie, en este caso la pared o el techo, normalmente suelen aparecer en la unión de la pared y el techo y se encuentra con una superficie que al ser invierno está fría, pero la temperatura ambiente es alta. Bueno, pues es una combinación perfecta para la proliferación de estos pequeños hongos que se producen en forma de puntitos negros, lo que en algunos sitios conocen como apurgarado, de una forma coloquial de llamarlo, y que es una humedad muy incómoda porque es antiestética y además en algunos casos puede producir incluso olor. Normalmente las humedades, el problema además es que huelen. Bueno, esta sería una muy normal, muy recurrente, la forma de solucionarla va a ser básicamente la misma o parecida que luego veremos en la parte práctica, pero siguiendo con las humedades podemos tener las que tienen un origen exterior, es decir, las que proceden de filtraciones de una pared, de un techo, del suelo, muchas veces las filtraciones vienen de abajo a arriba, suben por los muros y son las típicas que aparecen en la parte baja de los zócalos. Justo encima del zócalo, en la parte baja de la pared, aparecen ahí unas manchas que se desconcha la pintura. Bueno, pues estas normalmente proceden del exterior, directamente de la lluvia y de las condiciones que se den en la calle y aparecen dentro de la casa. Y por último tenemos quizá las más complicadas porque habría que solucionar previamente, en todos los casos hay que solucionar el problema previamente, pero tenemos humedades que se producen por fugas en las instalaciones. Pues imaginaros, una gotita que tenemos en una instalación de agua, una gotita que sale en algún punto. Eso se va filtrando, se va filtrando y aparece más tarde o más temprano en el interior y la humedad que produce es similar a las otras. Aquí el problema es que muchas veces encontrar la procedencia de esa humedad es complicada. Tendríamos que implicar también a los fontaneros para ver si la instalación tiene alguna conexión o algún punto que pueda estar dañado. En fin, eso ya sería otro tema. Pero si nos centramos en solucionar esas humedades, sean de donde sean, vamos a ver el proceso adecuado. El proceso adecuado consiste primero en sanear la pared. Hay que sanearla si tenemos zonas desconchadas, que la pintura haya saltado, tenemos que sanear perfectamente y para eso vamos a raspar con una espátula y vamos a masillar porque si el desconchón es importante necesitaremos hacer una reparación completa con un plaste, con una escayola, dependiendo del material que tengamos en la casa, si es una pared de cemento, si es una pared de cartón yeso, si es una perlita, dependiendo del material que tengamos en las paredes tendremos que usar unos materiales u otros, pero en cualquier caso los emplastecidos normales de albañilería van a ser válidos. Si es un acabado liso, pues mejor que mejor. Por si es un acabado rugoso, porque a veces tenemos acabados rústicos, tendríamos que intentar igualar ese puntito rústico de alguna manera. La cuestión es que una vez que tengamos saneado, tenemos que limpiar bien toda la zona, una vez que hayamos raspado y antes de aplicar el emplastecido. ¿Con qué limpiamos? Bueno, hay productos específicos para acabar con esos hongos, con esas, a fin de cuentas, son unos bichitos, los hongos son bichitos que proliferan, que crecen y se desarrollan. Los vamos a matar con productos específicos, pero en muchos casos lo más eficaz es la lejía. La lejía de toda la vida podemos aplicarla o bien pura o rebajada con agua. Pura, el problema que podemos tener con la lejía en según qué sitios es que si tenemos una pintura de colores, vamos a alterar ese color. Si es blanca, va a tender a amarillear. Entonces, si tenemos que mantener la pintura, quizá la lejía sería menos indicada. Pero si tenemos que sanear raspando, os aseguro que la lejía es lo mejor. Metemos lejía, esperamos a que seque y después hacemos el emplastecido. Y bueno, ya que hemos traído aquí algunas cosillas para que veáis, si se trata de humedades que vienen del exterior, lo ideal desde luego es localizarlas y suprimirlas a base de fibra de vidrio y caucho. Por lo tanto, en los cimientos ya es complicado, pero a veces en las uniones con los cimientos y sobre todo en terrazas, azoteas, todos aquellos puntos que sean susceptibles de tener filtraciones de agua, los podemos solucionar con este material. La fibra de vidrio y diferentes tipos de caucho que vamos a encontrar en el mercado. Este tema, de todas formas, que aquí simplemente lo estamos mencionando, por supuesto, en otro programa, un poquito más adelante, a medida que va avanzando el curso, vamos a tratar en profundidad del tema de las fibras de vidrio y los sellamientos, los aislamientos, cómo se deben hacer correctamente. De momento, nos vamos a la parte práctica y a reparar esa humedad. ¡Gracias!